¿Cómo están amigos de Notivision? Es un placer volverlos a saludar en este lunes de Emprendedores. Y hoy venimos a visitar a nuestra querida emprendedora Andrea, una mujer emprendedora que ha decidido realizar deliciosos merengones ya hace bastantes meses. Y hoy nos va a contar cuál es su inspiración para este emprendimiento, dónde se encuentra y todo sobre su emprendimiento. Andrea, bienvenido a Emprendedores de Notivision. Por favor, coméntanos un poco cómo te nace la idea de este delicioso emprendimiento y hace cuánto tiempo lo tienes. Gracias. Primeramente, buenos días y gracias por la entrevista. Bueno, mi nombre es Andrea Sánchez, tengo 21 años y este emprendimiento lo realizo desde mayo. La idea surgió en diciembre, cuando estaba embarazada de un mes. Y ha sido todo por mi hija y sigue siendo todo por mi hija. Bueno, los merengones, también servimos fresas con crema y en un momento les vamos a enseñar cómo se prepara. Ahí está. Entonces, este emprendimiento nace por tu pequeña hija y es ella tu inspiración de todos los días. ¿Podrías comentarnos, por favor, dónde te encuentras y los horarios en que tú vendes estos deliciosos merengones? Nos encontramos en la calle Petot, casi esquina Sucre. Abrimos desde las 11 de la mañana hasta acabar esto. ¿Qué productos más ofreces? ¿Podrías comentarnos un poco, por favor? Bueno, aparte del merengón, también tenemos el merengón escolar para los pequeños. También tenemos las frutillas con crema que vienen en diferentes presentaciones. Coméntanos un poco cuál es la preparación, a qué hora te levantas para preparar este delicioso producto. Bueno, en realidad nos preparamos un día antes para hacer el preparado de las frutillas, ya que tienen que estar desinfectadas para que puedan consumir los niños y también los adultos. Luego en la mañana nos levantamos a las 6 de la mañana para poder preparar las cremas, el durazno, porque tiene que estar todo fresco. ¿Quizá algún número de contacto en redes sociales para que la población urureña pueda encontrarte y pedirte estos deliciosos merengones? Bueno, mi número de celular para que puedan hacer sus pedidos los fines de semana es al 70 43 16 32. También nos encontramos en la página de Facebook con Sánchez de Certo. Ahí está. Ahora acompáñenos, vamos a ver cómo se realizan estos deliciosos merengones. Bueno, lo primero que ponemos es el plátano, luego la frutilla que es fresca y dulce y muy exquisita. De ahí lo que ponemos es el durazno y finalmente el merengón y la crema especial de la casa. Bueno, el que estamos preparando ahora mismo es el de 20 bolivianos, pero también tenemos el de vasito que es a 10 bolivianos para los niños. Bueno, el frutilulú tiene tres presentaciones, bueno, en realidad cuatro. El de blog, Nutella, Bonobon y leche condensada. Se pueden elegir en cualquiera de los cuatro. Lo primero que hacemos es untar la Nutella en el envase. Luego ponemos nuestra primera capa de frutilla, nuestra crema, otra capa de frutilla y al final otra capa de cremita. Y es una crema igual especial de la casa, que es muy rica la verdad. Y el precio es de 20 bolivianos más dos toppings selección y una jalea. Además, este postre está inspirado en una persona muy especial. Por favor, cuéntanos la historia. Bueno, ha venido el nombre de Lulú por mi abuelita Lourdes, pero de cariño le decimos Lulú. Entonces le llamamos el frutilulú. Y aparte que ella ha sido la primera en disfrutar todos los postres y es el que le ha encantado. Entonces le decimos poner frutilulú. Queridos amigos, este ha sido el Emprendedores del día de hoy. Y si usted quiere pasar a degustar estas delicias que probamos el día de hoy, puede pasar a la calle Petot y Sucre. Andrea, por favor, ¿algo para despedirnos del público? Bueno, primeramente invitarles a que puedan pasar por nuestro puestito. Estamos atendiendo desde las 11 de la mañana hasta acabar stock. También vamos a estar sacando promociones para todos ustedes. Así que los espero todos los días de lunes a viernes. Ahí está y con estas imágenes para que ustedes se antojen, retornemos a Estudios.